...representante de Pastelerías Peraza... ...se aplauso más fuerte para José Miguel Sánchez Morales... ...straja de Smoking... ...representando a Pastelerías Peraza... ...un traje de gala... ...los desfiles son más pausados... ...con mayor empaque... ...más tranquilos... ...más calma... ...hay que disfrutar de estos últimos momentos... ...porque ya... ...es la última oportunidad para seducir... ...al junado y a todo el público... ...damos la bienvenida... ...al candidato... ...número dos... ...Iván Marrero Guijo... ...participa... ...representando... ...a Boutique del Pan... ...hermanos días... ...más promocas... ...no me haces nesca... ...no me haces hale el mismo... ...o mami... ...me no me haces... ...en mi regal는데... ...loj de... ...no me haces... ...loj de... ...loj de... Es el candidato número dos Iván Marrero Guijos que cuenta con la representación de Boutique del Pan Hermanos Díaz Y pasamos a saludar al tercer candidato Eduardo Cordobés Méndez Eduardo Cordobés Méndez que representa a la firma Eurogym Tercer aspirante a Mister La Verdellada 2010 Eduardo Cordobés Méndez en este traje de gala, traje de noche Smoking No, no, no No hang cabo Cuidando Sonido ¡Suscríbete! Y vamos a presentar seguidamente al cuarto candidato al título de Mister dos mil diez, Samuel Álamo Ortega. Samuel Álamo Ortega que representa a Taller Viera. Samuel Álamo Ortega que representa a Taller Viera. Es el candidato número cuatro, Samuel Álamo Ortega, con la representación de Taller Viera. Y vamos dando la bienvenida en el escenario al quinto aspirante a Mister, que como saben es José Carlos Prieto Santana. José Carlos que representa a G. Cercán, Sociedad Limitada. ¡Suscríbete! 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 José Carlos Prieto Santana. Aspirante número cinco. Representando a G. Cercán, Sociedad Limitada. Y vamos ya con el candidato a Mister número seis, a José Santos Guillén. Él participa con la representación de Pizzería Da Claudio. ¡Suscríbete! 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 En la pasarela a José Santos Guillén. Sexto candidato a Mister Con la representación de Pizzería Da Claudio Ya solo nos falta recibir al número 7 Jordan Peña Rodríguez Jordan que representa esta noche a El Mirlo de Oro Sociedad Limitada Séptimo aspirante a Mister 2010 Jordan Peña Rodríguez Cerrando Este último desfile Definitivo para el jurado En esta parte Masculina Para enseguida darle paso a las chicas aspirantes A Reina Mayor El aplauso para los 7 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!